La verdad que muy contentos hoy recibiendo al senador Pirola nuevamente en nuestra localidad donde constantemente demuestra el compromiso no solamente hacia esta comuna sino a las instituciones, respaldando a cada una de las instituciones de nuestro pueblo en sus proyectos, charlando sobre nuevas actividades que se van a ir desarrollando en cada una de las instituciones y bueno, siempre sumándose, viendo en qué uno puede sumarse y colaborar. Recién escuchábamos a la gente de las subcomisiones y en esta oportunidad aquí del Club Deportivo Unión Progresista que agradecían tanto el aporte de la comuna como del senador que son tan importantes para que se continúen con muchas de las disciplinas y con los deportes que se practican. Sí, la verdad que se le hace muy difícil hoy con los tiempos que corren, los costos han variado muchísimo para desarrollar cualquiera de las actividades ni hablar para realizar alguna obra nueva. Entonces por ahí hay que estar acompañándolos siempre en la medida de las posibilidades porque sabemos que por ahí las necesidades son muchas y bueno, la comuna y el senador también tiene que cuidar un poco los recursos que tiene y ver cómo los estiramos para llegar a todas en tiempo y forma. Lo importante es que son de diferentes signos políticos y siempre está esta buena relación y este diálogo entre usted, el presidente comunal, el senador y las instituciones de la ciudad. Sí, más allá que tengamos cada uno nuestros ideales políticos, cada uno sabe el trabajo que tiene que ejercer. Entonces uno como presidente comunal, él como senador, estamos tratando de colaborar y ayudar a nuestras comunidades. Bueno, senador, lo recibimos nuevamente en esta oportunidad aquí en San Carlos Sur y recorrieron instituciones, como lo suele hacer cada vez que visita cada uno de los San Carlos. Buen día. Sí, buen día. La verdad, un gusto estar nuevamente aquí en San Carlos Sur, acompañado por Mauricio. Bueno, para nosotros nos causa mucho placer poder estar en contacto con las instituciones, recorrerlas, saber de sus proyectos, de sus necesidades, en la medida de las posibilidades como una parte también de nuestra actividad, acompañarlos y apoyarlos económicamente. Pero fundamentalmente, bueno, transmitir un mensaje que tiene que ver con alguna de las cosas que le consultabas y le preguntabas a Mauricio, que tiene que ver con una realidad que es posible y que es la de trabajar sumando esfuerzos desde las instituciones, desde nuestro lugar, con la responsabilidad que, diríamos, cada una de nuestras comunidades nos ha confiado y da mucho gusto venir a localidades como San Carlos Sur, como San Carlos Centro, San Carlos Norte, donde vemos el esfuerzo y el empeño puesto de manifiesto de cada uno de los habitantes por tener localidades y ciudades mejor, ¿no? Entonces, en eso está puesto nuestro objetivo y realmente vemos que se puede y que estamos avanzando en ese sentido. Hoy visita dos instituciones y realiza aporte. Sí, estamos visitando, bueno, el Club Unión Progresista, vamos a estar también con la Sociedad de Canto. En realidad mantuvimos ya también reuniones con otras subcomisiones, como la de fútbol en la comuna. Y bueno, tiene que ver con actividades que desarrollamos, con una agenda que también hemos conversado con Mauricio sobre inquietudes y preocupaciones que tenemos vinculadas a la localidad de San Carlos Sur, pero de todo nuestro departamento también, analizándolo como un todo. Así que una mañana con el placer de recorrer instituciones, de conocerlas, de saber de sus vivencias y fundamentalmente el objetivo de seguir apoyándolos, ¿no? ¿Se puede mencionar de cuántos son los aportes a cada una de las instituciones? Sí, en este caso, bueno, aquí a la subcomisión de patín estamos haciendo un aporte de 5.000 pesos y a la Sociedad de Canto un aporte de 10.000 pesos que, bueno, se suman a los aportes que ya hemos realizado con estas instituciones, como lo hemos hecho con Deportes Mecánicos, con la iglesia, bueno, con distintas instituciones de la localidad y que, bueno, seguramente también nos llevamos algunas inquietudes como de la biblioteca, donde vamos a tratar de dar respuesta en el corto plazo. Cada una de sus visitas donde usted viene y recorre alguna institución y entrega algún aporte siempre se va con alguna otra carpeta o alguna otra inquietud, otra institución también, ¿no?, que solicita algún tipo de aporte. Sí, bueno, es parte de nuestro trabajo y también tiene que ver con el vínculo que establecemos con cada uno de los presidentes comunales que nos acercan a esas inquietudes, más allá de la posibilidad que tenemos también a través de nuestra página de rubenpirola.com donde recibimos y estamos en contacto directo con cada una de las instituciones, con los vecinos y eso nos pone muy contentos porque nos hace llegar a cada rincón de nuestro departamento y podemos estar en contacto con las personas, ¿no?